La distribución de las cargas es también interesante, la loza, por ejemplo, la loza de suelo sube al tensor, lo transmite a través de la viga larguero que al final transmite a la viga Spirender que tiene un sutil punto de apoyo en la ménsula con la bola de acero. Que es como el taco de la mujer que descansa en un punto. La distribución de las cargas es una amistad con el ingeniero, o sea, no es la famosa batalla del ingeniero versus el arquitecto, entonces es un trabajo en conjunto y un diseño, sí, un diseño estructural nuestro, los arquitectos. Y luego una comprensión de parte del ingeniero tratando de cumplir ese diseño. Hay ciertas cosas que uno no puede y bueno, se llega a un acuerdo. Le pedimos cosas importantes como la loza, la loza del piso abajo y la parte de abajo de la viga compuesta que estén separadas, que la loza pase libremente y no sea interrumpida. Que se lea la soltura y la fluidez espacial de esta loza de ladrillos, además de que están físicamente materializados de una de ladrillos y otra de hormigón naturalmente. Le hicimos trabajar al ladrillo. El ladrillo no es un revestimiento, el ladrillo está puesto, como tú lo notaste, está puesto de esta manera. Son ladrillos enteros, entonces como tienen 12 metros, la varilla baja a la mitad del ladrillo de tal manera que la loza, la loza ya sea computada desde la mitad del ladrillo. Entonces con 6 centímetros más, la loza completa los 12 centímetros que son necesarias para unas luces de estas características. Entonces eso da frescuras visual, el Paraguay tiene una tradición de ladrillo muy importante. O sea, el ladrillo es acá, bueno, como verás, en mi casa dicen que es un muestrario de ladrillos, de cómo se puede poner, de todas las maneras, etc. En el piso, en el techo, en la pared, bueno, en las aberturas, etc. Ya como siempre en el gabinete de arquitectura, el empirismo, las pruebas, la experimentación que evidentemente a Solano le llevó a tener el merecido reconocimiento. Y estamos muy contentos acá por eso. Siempre nos inculcó a eso y eso hicimos. A mí me preguntan, ¿cómo definís tu casa moderna, tradicionalista? No sé, tiene rasgos modernos, evidentemente, pero es como siempre suelo decir, y decía Amancio Williams también. La obra, la arquitectura tiene que nombrar a su época. Los alardes tecnológicos, o sea, el triunfo de la técnica, como siempre dice Solano, debe de reflejarse. Entonces, la obra tiene que hablar de su tiempo. Entonces, usamos al máximo la tecnología, pero para crear espacios más dignos para el hombre, no por usar la tecnología. Entonces, se crean estas sensaciones que son diferentes a los espacios tradicionales. Esa es al final el objetivo de este tipo de arquitectura. Esa es al final el objetivo de este tipo de arquitectura. Esa es al final la tecnología de su ámbito. La construcción de ladrillo Uno tiene el prejuicio De ser masas pesadas Acá siempre se trata O de colgar O de exteriorizar Su propio lenguaje Porque aquí También el ladrillo Nuestro sol es impresionante La luz del sol es casi Las mujeres en Paraguay Tienen muchas patas de gallo Como le dicen acá Porque nos arrugamos mucho Necesitamos filtrar esa luz Y el ladrillo Es muy adecuado Para absorber esa luminosidad Puesto que yo siempre pensé Y si como hacía Le Corbusier La pintásemos de blanco Evidentemente se volvería mucho más abstracta Pero ese sobre todo Lo que molestaría era No, no me molesta que sea abstracta Sino que molestaría ya La luminosidad intensa Porque el blanco ya reflejaría Y sería ya un Un problema En el control de la luz Entonces ladrillos Entonces ladrillos también está usado para eso Y luego el ladrillo El módulo de ladrillo ya Ya es el que comanda la obra O sea, yo Este puente no es que tiene Trece metros cincuenta Sino tiene cincuenta y cinco ladrillos O sea, entonces Ya pasa a ser una unidad de medida Puesto que tratamos de no cortar Y lograr una estética diferente Cuyo padrón sea el ladrillo Materiales al natural O sea, el vidrio Que se vea el hierro Sin mucho esmalte Sin mucha cosmética Sin maquillaje Lo bueno de esto También es bueno económicamente Puesto que la obra bruta Ya es obra terminada Entonces Uno evita el color del pintor La especialidad El mantenimiento No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Mitas de la obra bruta No te preocupes Gracias.